Aquí yo sigo, yo sigo aquí mira con mi bandera, frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, rodeada de gente que está disfrutando de las navidades en Madrid. Pero los presos cubanos hoy no tienen nada que comer. Yo vivo muy bien en Inglaterra y no necesito, por suerte, mis cuestiones básicas están cubiertas. Pero hay muchos cubanos que no tienen hoy ni un platico de sopa que tomarse por la noche, donde están todos los demócratas aquí para saludarme, para decirme, hermana, ¿cómo podemos ayudar? Y yo decirle, ¿cómo te puedo ayudar yo a ti? ¿A dónde hay que ir? Si hay que ir a la embajada de Venezuela, si hay que ir a la embajada de Perú, de cualquier lugar que haya un comunista en Perú, en donde quiera que haya, en Venezuela, donde quiera. ¿Dónde están? No están en ningún lado. Que vengan para saludarme, para yo decir, ¿qué hay que hacer mañana? ¿Dónde tenemos que ir? Yo esto nunca lo había hecho, pero el 11 de julio fue un antes y un después. Estamos hablando nada más de criticar a los demás y, sin embargo, ¿dónde están las acciones? Porque muchas CC40, mucha no sé qué, mucha tal. Pero ¿dónde pinga tanto los cubanos de Madrid? Que en Madrid hay más de 9.000 cubanos. ¿Dónde están todos? Hipocresía barata. Hipocresía. Salvo algunos que yo sé que hoy no han podido venir, porque no estaban. El resto. Mucho bla, bla, bla. Pero solo...